Para la jornada de celebraciones por el Día de los Niños y las Niñas en Cuba, recomendamos algunas actividades. El evento Cuentos para una Ñeja Ciudad con narradores orales recorre las plazas y parques de La Habana Vieja desde el día 17 y hasta hoy 21, fecha en la cual realizará su actividad de cierre a las 5 de la tarde en la Plaza Vieja. El Festival Internacional de Aficionados del Circo celebra su 17ª edición con el proyecto Cuba Circo Pioneril Ángeles del Futuro y otros invitados nacionales y extranjeros hasta este 21 de julio que acontecerá la gala de clausura en la sede del proyecto a las 8 de la noche. Otro de los eventos de la semana ha sido el Festival Internacional de Payasos programado hasta este día 21 de julio en La Habana y Granma. A las 6 de la tarde en la Sala Tito Junco, ubicada en 13EI del Vedado Capitalino, se desarrollará el espectáculo Fiesta para Payasos. También el Memorial José Martí ha diseñado una jornada especial en este verano para los pequeños de casa, con talleres y presentaciones infantiles por el Día de los Niños, propone un espectáculo variado con los payasos Colarina y Campanita. Y a las 4 de la tarde, la IGREM inaugurará en Santiago de Cuba el Centro Recreativo Cultural Alegrémonos, con magos, payasos y juegos infantiles. Si desea conocer más detalles de estas y otras actividades destinadas a los niños y niñas, le sugerimos consultar el sitio web de La Giribilla.